Sé que todo ha acabado ya, como duele el corazón Ya no quedó oportunidad, un gran libro se cerró Nadie ve lo que va a pasar, somos ciegos al nacer Y ahora ves, nada estuvo mal, nos culpamos sin querer Si estoy bien o si estoy mal, al universo de la cual Todo sigue alrededor El amor no es divinidad, es un ciclo natural Que es Dios al corazón Está bien, no voy a aceptar Dios no inventes el final Es lo único que te pido Si estoy bien o si estoy mal, al universo de la cual Todo sigue alrededor El amor no es divinidad, es un ciclo natural Que desgarra el corazón Por favor, no pasemos más Fue muy tarde, ya mi amor Por favor, ya no hablemos más Se desluce una ilusión La duda La duda La duda La duda Y en el platín Gracias por ver el video.